¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal. Les traemos pues lo que podría para el episodio número uno de la casa de los famosos. Y más que eso, para la semana, se espera que se define el líder y el presupuesto semanal. Recordemos que tienen que jugar algún reto por ahí para ganarse el presupuesto completo o bien perder la mitad del mismo. Así que vamos a ver 17 participantes. Ya se ha hablado pues en las redes quiénes son los 17 participantes que estarán en esta casa. Los 17 famosos como Laura Bozzo, Ivonne Montero, Salvador Cervoni, Brenda Zambrano. Varios, varios famosos que hemos visto pues ya algunas situaciones en las redes y en algunos avances donde por ejemplo ya se han manifestado pues las estrategias que van a seguir. Hablan de desenmascarar a algunos famosos desde el inicio. En fin, ya están planteando cada uno sus estrategias. Parece que la primera temporada pues va a ser mucho de referencia para los nuevos famosos. Así que ya veremos cómo les va. Así que nuevamente Jimena y Sandarte, Héctor Sandarte estarán ahí pues en la casa para ver, para hacernos llegar todos los detalles de lo que ocurra en la misma. Así que pues bueno, ya veremos finalmente quién es líder de la semana y si pueden obtener el presupuesto completo o bien pierden la mitad. Ya veremos quiénes se van aliando, quiénes se van distanciando, qué pasará con Nurka y Laura Bozzo, se unirán, se distanciarán, qué sucederá. Ya esperamos mucho saber qué podrá ocurrir en esta nueva temporada donde seguramente será tan interesante y emocionante como en la anterior. Es importante comentar que varios de los participantes, algunos de los participantes ya han estado en otros realities como por ejemplo Salvador Cervoni, Humberto Cuatro Elementos, Brenda Zambrano me parece que estuvo en Guerreros 2020 y en fin, así podemos ver ya distintos famosos. También han estado en programas muy importantes, en series de televisión. En fin, ya veremos. Así que se va por presupuesto de la semana, por líder de la semana, muy importante, porque pues bueno, estará pasando esta semana sin ser nominado. Así que por 200 mil dólares, un gran premio. Ya veremos cómo les va y quiénes llegan a la final, quién será el líder o la líder de la semana. Ganarán el presupuesto completo. Ya lo iremos viendo con el paso de los días. Esperamos comentarios, que vengan al canal. Hasta el próximo video.